Bueno chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dejar un poquito al lado el cálculo que hemos vivido trabajando las últimas dos, tres semanas para ir viendo más ya por la parte de diseño. Vamos a empezar a ver un poquito y conocer sobre los materiales que componen una una velaria o una tensio estructura, los sistemas de unión y fijación que podemos tener. Pues vamos a empezar primero con las propiedades que debe de de contener todos los materiales. Los materiales que existen en el mercado son numerosos, aunque la mayoría de ellos, si no es casi la totalidad, no son fabricados en México, pero sí se pueden importar. También existen materiales que se ocupen en México, pero muchos de ellos no tienen la calidad o principalmente las referencias de calidad que pueden tener algunos otros materiales que vienen del extranjero. La principal propiedad que debe tener todo material o toda cubierta o velaria para tensio estructura es que debe ser antiflama. En eso correspondiente al antiflama, más que todo lo que debe ser es ignífuga. ¿Qué significa ignífuga? Que no permita que pueda haber este que el fuego se pueda propagar. No debe de permitir que el fuego se propague alrededor de lo que va a ser la lona o velaria y que como vaya avanzando, llega un momento que se carbonice y se pare el fuego. Eso debe ser su principal función, que antes que pueda dar, que pueda ser un material combustible, se carbonice. Para hacer esto más claro, esta diferencia de otros materiales, cuando uno les aplica fuego, vamos a ver que el fuego empieza y se empieza y se empieza a expandir. Aquí no, se empieza a apagar hasta que se carboniza. como principales propiedades van a ser la longevidad y durabilidad en condiciones óptimas y condiciones naturales que vamos a tener. Resistencia al rasgado, aquí vamos a hacer hincapié, depende mucho del tipo de material, capacidad, calidad, qué tanto va a tardar este material. Ausencia de deformación y estabilidad bidimensional, es decir, la calidad y de deformación que vaya a tener bajo los elementos de tensión que pueden existir. La resistencia a los rayos ultravioleta, la mayoría de rayos ultravioleta van descascarando la película, la van quemando, es algo imperceptible a la vista, pero después de un cierto tiempo empezamos a ver una capa amarillenta, si es una lona blanca, entonces vamos a ver esta situación. Indispensable y según cualquier normativa existente dentro de México y fuera de México, que sea antiflama. También va a venir lo que es el tratamiento de la superficie contra la aparición de hongos, es decir, debe ser este, no debe, es este, antimicótico y fungicida, es decir, no debe de haber la propagación de hongos o de bacterias, eso es principalmente para que no se creen dentro de la misma lona área cantidades o se pueden mezclar cantidades de, principalmente de bacterias o moho, que se pueda colorar lo que sería la superficie. En la mayoría de este la mayoría de casos, sobre embarras de PVC o fibra de vidrio, se recomiendan con capas acrílicas compuestas o principalmente floradas, o también con teflón, que éstas deben tener un mantenimiento para la sociedad y polvo, es decir, este tipo de materiales van a tener la capacidad de que no, este, de que no permitan la creación de polvo o suciedad, sino que se pueda, con el paso del agua, se puedan ir lavando o limpiando de manera, este, sencilla. Para poder obtener las propiedades actuales, la mayoría de lonarias o carpas o lonas que se ocupan van a tener este tipo de sistema. La normativa existente exige que tenga una cantidad de capas mínimas, como lo podemos ver, aquí podemos ver las capas mínimas que debe tener, va a tener en total, dependiendo del tipo, siete capas, aquí podemos ver las siete capas, vamos de la parte superior a la parte inferior, número uno, el laqueado, la última parte del laqueado es un revestimiento que lo que principalmente es de teflón, que no permite, este, la existencia de suciedad o polvo, también esa misma, ese laqueado tiene la capacidad de tener las propiedades de que sea, este, antimicótico y fungicida, es decir, que no permita la propagación de hongos, después vienen los revestimientos uno y dos o dos y uno, según el orden, como lo queramos ver, estos revestimientos son los que normalmente le dan a la pieza esta parte de antiflama o ignífuga, es decir, que se, que cuando empieza a haber fuego o se pueda quemar, se apague y por último el tejido, el tejido, pues como su nombre lo dice, es este entrelazamiento que van a ver entre los textiles, que le va a dar la resistencia mecánica a la tensión que pueda sufrir. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. No, no. No. Perfecto. Vamos con el primer tipo. El recubrimiento de PVC en los tejidos de poliéster, vamos a ver que van a generar varios tipos de calidades. Existe una gama distinta de colores, espesores, certificaciones y demás. En ese tipo de sistemas nos vamos a dar cuenta que cada uno va a presentar diferente calidad, tanto en vida útil, como de características. Actualmente existen como, este, como referencia tres principales textiles. Vamos con el primero, se conoce como PVC PES. Este, lo que significa es que lo que vamos a tener es PVC con poliestileno, poliestileno más PVC. Esto es para una cobertura temporal o permanente. Tiene un peso promedio de un kilogramo por cada metro cuadrado, si se dan cuenta son muy livianas, por eso el tipo de utilización es fundamental para claros muy amplios. Un kilogramo por cada metro cuadrado. Tiene como, como situación que el tejido interior está soldado, tiene una resistencia a la deformación hasta de ocho mil cuatrocientos kilogramos por cada metro lineal. Es el momento, momento de flexión existente sobre el material. Catorce por ciento transmisión de sol, setenta por ciento reflectancia solar, dieciséis por ciento absorción solar. Si se dan cuenta, ahí son tres conceptos fundamentales. Transmisión, reflectancia, absorción. No sé si, chicos, si, si se entienden esos tres conceptos, ¿qué es cada uno? Cinque. A ver, Eduardo, ¿me puedes decir qué diferencia hay entre transmisión, reflectancia y absorción? Bueno, transmisión, yo no entiendo que, este, que tramite el calor, que no son justamente, que, este, que no haga tanto, o tanto calor debajo de la lona. La expectancia, pues, que refleje los rayos que no los absorba tanto y la absorción, pues, como su nombre, pues, que no absorba tanto calor. Ok. Bueno, más o menos por ahí van, Eduardo. Vamos con la primera. Transmisión solar. La transmisión solar es el porcentaje de sol que traspasa la lona, es decir, la cantidad de, de sol que va a permitir que cruce completamente la lona. Si teníamos cien por ciento de luminosidad, era transmisión solar, catorce por ciento de esta pasa a la parte inferior. Setenta por ciento reflectancia, es decir, setenta por ciento se refleja. Y si ustedes hacen cuentas que catorce por ciento. Disculpen, chicos, no sé por qué le di. Si hacemos cuentas que aquí tuviéramos la lona, esta lona va a estar reflectando, así que va a reflejar el setenta por ciento del, la luminosidad y va a dejar pasar el catorce por ciento. Si deja pasar el catorce y refleja el setenta, ¿Dónde está el otro dieciséis? El dieciséis es lo que va a absorber la lona. Este otro dieciséis por ciento lo va a tener la lona, es decir, del cien por ciento de temperatura que vamos, de calor que vamos a tener y de transmisión solar o de luminosidad, cator, dieciséis por ciento lo absorbe, la energía solar lo absorbe la lona, cator, el dieciséis por ciento lo absorbe, catorce pasa y setenta refleja. Aparte de eso, ya ese tipo de material también tiene una resistencia a los hongos, no propaga la llama, que es, recuerden que ese es el, el, lo que es la propiedad obligatoria para todos y resistente a los rayos UV. Tiene una vida útil. Según el fabricante, entre diez y veinte años, el fabricante Ferrari es la marca, si no se puede considerar como la más importante, una de las más importantes, este, esta marca Ferrari, a diferencia de, de lo que podemos pensar por el nombre como viene, es la marca, es el, es el fabricante, se conoce como Serge Ferrari, es una marca francesa que tiene como, como origen en los, en los al, en los alpes, este, de Rodan, este tipo de, esta marca envía a cualquier parte de, de América, incluso a México tiene distribuidores aquí en México para poder comprar este tipo de lonarias. Ok, vamos con el siguiente tipo, también el siguiente, el siguiente tipo también es fabricado por la marca Serge Ferrari, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un tipo de compuesto que es PVC más veintidós por ciento de, bueno, PVC con poliestileno, de los cuales veintidós por ciento es una malla abierta, esta malla abierta no, pues aunque la imagen nos muestra que es una malla que está completamente abierta, la realidad es que es imperceptible, ustedes lo pueden ver y si tienen estos espacios, pero es realmente mínimo, significa que la membrana que tiene permite una pequeña separación y permite el paso de ciertas partículas. Nos vamos a dar cuenta que la resistencia a la deformación es menor debido a las mismas condiciones, únicamente es de seis mil kilogramos por cada metro, tiene una transmisión solar mucho mayor, lo pueden observar, la transmisión solar es del veintiséis por ciento versus el anterior tipo, que era el tipo este PVC, PES, este de poliestileno únicamente, que era malla cerrada, era únicamente del catorce, aquí veintiséis por ciento de transmisión solar, cincuenta y nueve por ciento de refractancia y un quince por ciento de absorción. Al ser una malla abierta, absorbe menos, es decir, menos calor tiene la malla, pero ese calor que no absorbe, lo manda directamente hacia, hacia la parte inferior. Como cual, como cualquiera de esta marca, tiene una gran resistencia a los hongos, una propagación a las, no se propaga a las llamas, es signífuga y resistente a los rayos UV. A diferencia de su predecesora, tiene una vida útil entre diez a quince años, según el fabricante, como les digo, Serge Ferrari. Y la última, que es, este, el fabricante, hay diferentes fabricantes para, para esta última, PTFE, o también conocido como malla con fibra de vidrio, tiene un peso promedio muy diferente a las anteriores, la anterior, la primera de un kilogramo por metro cuadrado, la segunda de novecientos gramos por cada metro cuadrado, mucho más liviana al ser una malla abierta. Esta última tiene un peso de 1.15 kilogramos por metro cuadrado. Aún así, chicos, nos podemos dar cuenta que son valores bastante, bastante pequeños y realmente no representan un valor excedente. por existencia, el promedio entre la transmisión solar, entre, entre ese tipo de fabricante, de, de material, es del trece por ciento. No se tiene clara la reflectancia y la absorción, porque depende del tipo de, de marcas. Las marcas que lo, normalmente lo, lo fabrican son dos, son alemanas, las dos tienen su base en Frankfurt, Alemania. La primera es, eh, Tech Textil, y la otra es una marca conocida en México como 3M. La marca 3M es la que fabrica, eh, cintas de aislar, la que fabrica también, este, fibras para, por ejemplo, para lavar trastos. No sé si se han dado cuenta que dice 3M, 3M Scotch. Esa es la marca que lo fabrica. Tiene infinidades de productos y uno de ellos es este tipo de malla. Eh, eh, la, eh, en la marca Tech Textil, que es la primera que les digo que se encuentra, tiene un, una, una refractancia del 62 por ciento, tiene una refractancia del 62 por ciento y tiene una absorción solar del 25 por ciento. Si se dan cuenta, el segundo, en el, en este caso, tiene una baja refractancia, pero una gran absorción. Y en la marca 3M, 3M Scotch, que también existe en el mercado, tiene igual una transmisión solar del 13 por ciento aproximadamente, tiene una refractancia un poco más elevada, de casi el 67 por ciento, y por último, tiene una absorción del 21 por ciento, es decir, maneja menores temperaturas dentro de la lona, y la mayoría se refleja. Al igual es que sus predecesoras, resistente a los hongos, no se propaga la llama, y resistente a los rayos, ultravioleta. La fabricación, debido a que tiene fibra de vidrio, es la más duradera del mercado, de 25 a 30 años. Puede estar dentro del mercado, con, por supuesto, mantenimiento. Vamos con, vamos a tener cada una de estas. Aparte, también existe el tipo F, que es etileno, tetrafluoruro, etileno. Este tipo de material es con el cual se crean muchos tipos de sistemas, no solo de tensaestructuras, sino estructuras que pueden servir para, para bóvedas, o elementos de invernaderos, incluso que ya también se están haciendo, este, pequeñas ciudades dentro de este elemento, de este material, sirve para generar espacios que puedan ser, este, que no sean afectados por las inclemencias climáticas. La ventaja es que es un plástico transparente, de una alta durabilidad, posee una resistencia elevada a química y mecánica, es decir, hablando de, de la carga mecánica, estamos hablando de más de ocho mil kilogramos por cada metro, y una gran estabilidad a cualquier cambio de temperatura. Actualmente se está ocupando para lograr lo que son pequeñas zonas de, este, bueno, aquí lo podemos ver en un, en un centro, en un centro de recreación, pero se está ocupando principalmente para invernaderos y para la creación de plantas donde las temperaturas no son muy buenas. En este caso estamos viendo una imagen del proyecto EDEN, que es un tipo de proyecto donde se están buscando también la utilización de recursos cien por ciento naturales. Este material pesa mucho menos que la fibra de vidrio, cien veces menos, entonces vamos a ver que es un, un tipo de material mucho más ligero. Antes de que yo avance, en México, la normativa que rige a todas las lonas, a todas estas lonas, se los voy a, se los voy a dejar, ay, estoy intentando escribir, pero este no es, ahora sí. La normativa que rige a todas las lonarias es la N. N. M. X. A. N. M. X. A. N. M. X. A. N. M. X. A. Y la última bajo proceso ya de, de reforma, dos mil catorce. Esta es la la norma reglamentaria para lo que serían las lonas existentes al día de hoy. Ya existe el proceso de reforma a este tipo de a esta a esta a esta lonaria ya existe la reforma para que se pueda cambiar y pueda existir una nueva una nueva este reglamentación pero en general esta es la que se sigue ocupando en lo que es en México. Estas lonas como les digo también existen en fabricación mexicana sin embargo la mayoría de estas solo se rigen bajo normativas internacionales. Inge ¿Cuál es más duradero el acrílico que viene aquí por este por placas largas o la lonas? Este depende para qué lo vas a ocupar la más este la que tenga más duración es este tipo de la de fibra de vidrio la de con tetrafluoruro de de tileno con fibra de vidrio porque aparte de dureza va a tener una cantidad de pues de duración de veinticinco a treinta años no es completamente rígida tiene un cierto nivel de flexión así no es completamente rígida con el paso del tiempo se va haciendo más rígida con el paso del 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 intemperismo calor frío calor frío se va haciendo rígido donde está tensionándose es decir si ustedes después de mucho tiempo la sueltan no va a tomar no no es como como si fuera una este un tejido normal sino que ya queda en cierta manera con la forma con lo que lo estábamos tensionando este ande Nico bueno escribí en la tarea tipo y clase de tensores de acero para tensión estructuras sí investigué eso yo y bueno pues me pareció una definición diferente me pareció tipos o marcas como Palex Isaflex Toroplex Toropac Guaracuda y me quedé con la duda de que es todo esto desafortunadamente Nico mira es algo que en México este no está tan normado aunque no creas la normativa no es más que una copia de la normativa norteamericana y europea no es algo bien establecido este la mayoría de son muy pocas universidades para ser exactos únicamente son dos universidades en el país que tienen la carrera sobre ingeniería en tensos estructuras y es muy muy pequeño el cuadro de ahí sí se dan en materias en arquitectura e ingeniería pero no es algo muy utilizado en México debido a eso igual para poder buscar información tienes que ser muy preciso yo te recomendaría que cuando busques ponte en sus estructuras así pon cualquier cosa y ponte en sus estructuras y sí mucha de la información va a ser este sudamericana principalmente este ecuatoriana va a ser colombiana brasileña hay un poco argentina este y ya de ahí te aparecen muchas veces que ellos tienen sedes en México y ya por eso ya puedes checarlo en México pero si tú pones por ejemplo directamente en un buscador mucha de la información no aparece otra forma de investigar y eso sí es sencillo hágalo en inglés pongan los conceptos tradúzcanlos incluso pueden usar Google Traductor para poderlo traducir y colozcan los conceptos y sí les va a salir un poco de resultados más más reales ¿por qué? porque la mayoría de manuales vienen en inglés francés o alemán que es la mayoría de de marcas que ustedes pueden checar para ser exactos vamos a voy a aquí compartirles a ver no lo tengo por acá sí este no tengo por acá precisamente las marcas que existen y se van a dar cuenta que prácticamente la gran mayoría de estas son alemanas pero si no Nico me puedes mandar lo que encontraste es a mi celular y ya te puedo decir cómo lo puedes buscar ¿sale Nico? Sí Inge de hecho no subí la tarea en la plataforma porque pues no te dio pena que no fuera de alguna manera ¿te dio pena que no fuera? Sí Inge sale para que entonces si no para que lo puedas buscar y ya lo puedas acomodar de manera de manera adecuada bueno vamos ahora con la parte de uniones y accesorios de fijación salvo que alguien tuviera otra pregunta antes de no no ok bueno dentro de las uniones existen varios tipos de uniones ahorita que está de de moda este tema no sé si por ahí han escuchado lo que pasó con el este con el metro de la Ciudad de México con no con sí con la línea 12 del metro de la Ciudad de México que el tipo de perno se debe de soldar de una manera diferente fue soldado con una con una soldadura de fijación eléctrica con arco eléctrico y estas son con una soldadura este electromagnética de transmisión en este sentido igual existen varios tipos de uniones la mayoría de ellas las uniones también se pueden dar tanto para la parte de las mallas como también en este caso vamos a ir primero de las mallas las la forma de poder hacer la unión entre las membranas existen bajo esos cinco primeros puntos la primera uniones por ondas de alta frecuencia este tipo de sistema con ondas HF lo que significa HF no es más que alta frecuencia por sus siglas en inglés este lo que hacen es como una onda microonda para ser exactos la alta frecuencia es una onda microonda todas estas ondas al igual que microonda radio televisión es una frecuencia que existe diferente a la que tenemos en lo que es la luminosidad es una mucho mayor frecuencia automáticamente se liquidiza la parte textil final y se puede pegar ¿qué es lo que se está pegando? vamos a recordar que esta tiene varios tipos de capas se pegan tanto la malla interior que es lo primero que se le hace la fijación y después de eso normalmente se le hace el proceso de los demás revestimientos es decir vamos revestimiento por revestimiento primero se separa como si fuera una vil como si fueran ustedes a barrajear algo primero malla con malla bueno para hacerlos primero malla con malla después vamos revestimiento uno con revestimiento uno y así sucesivamente para que todos queden completamente pegados ahora bajo esta misma premisa el segundo sistema es las de ondas de calor por termosellado esta es una máquina especializada normalmente es ocupado en fabricación de yurtas perdonen chicos las de ondas por calor es una máquina donde por termofusión para ser exactos se van calentando los dos tejidos y se van pegando se van volviendo únicos es un tipo de costura que la ventaja que tiene es que no genera moldura sino que quedan prácticamente planas no hay acumulación de aguas ni de hongos la tercera es una es una costura con hilos sintéticos lo que se hace es colocarse una costura literalmente las dos placas se unen y dentro de las dos placas pasa una triple costura la cual une tanto ambos lados con el elemento central la cuarta es una soldadura química en frío lo que se pasa es un vil pegamento y la última pues es con accesorios mecánicos aquí podemos ver precisamente como ese tipo de pegados permite que una una membrana pueda no solo ser de un tamaño mucho mayor al que viene sino adoptar formas diversas aquí podemos ver la primera una soldadura por alta frecuencia si se dan cuenta este tipo de alta frecuencia pues es una máquina que genera alta frecuencia como si fueran microondas y lo va lo va pegando una sobre otra se va haciendo capa por capa para que no pierda ni resistencia ni durabilidad ni impermeabilidad la de alta frecuencia es como por ejemplo como ver a los plásticos a veces de unos empaques de revista este normalmente los empaques los hacen por por termofusión este como se llama Eduardo incluso por ejemplo las botellas de plástico las de la coca y todo lo demás este vienen en como les puedo decir disculpen la palabra son formas como de un condón así vienen las botellas en una forma de un condón y lo meten en una máquina en una en una matrizadora de alto impacto donde suelta una cantidad de calor a vaporización y con el calor que tiene se expande este plástico toma la densidad exacta y se puede pegarle y ya queda lo que es el plástico de la botella ese es como lo logran en los plásticos especialmente por ejemplo para envasar en otros tipos de casos normalmente lo que se ocupa más es la termofusión que la alta frecuencia pero si se dan cuenta es una máquina que lo va realizando para que no queden costuras como se puede observar en el segundo para poder hacer este la termofusión mande está cambiando diapositivas es que no se ve a ver se quedó no sé si lo logra ver ahorita sí ya ok perdón entonces vamos con aquí está la de termofusión mire esta primera es un campo eléctrico probablemente es un campo magnético que se está generando y se va fusionando si se dan cuenta no quedan costuras queda un área de unión pero no quedan costuras y lo hace una máquina con amplio espectro una máquina muy parecida a estas es la que hace termofusión es como si fuera una máquina de coser grande van pasando las dos capas y las va dejando como si sea una igual cuando se quiere ocupar una una por costura es una máquina de coser que va costurando no costura una línea sino costura tres simultáneamente dos superiores y una inferior entonces la unión es completa pasan dos agujas superiores y una inferior entonces la unión es completa para que el área de unión sea mucho mayor y por último pues ya también la unión directamente a la parte de accesorios metálicos donde pues lo que vamos a encontrar son estos elementos como aquí estamos viendo parte de la unión hacia una vamos a encontrar una varilla roscada piezas de acero todas estas piezas de acero van a ser se van a unir directamente para formar una parte sólida y poder tensionar directamente desde el mastil hasta el material bueno chicos vamos a terminar el día de hoy con un pequeño video precisamente de esta parte de cómo lograr soldar las lonas si ustedes checan los videos que vienen dentro del manual que está esto que acabamos de ver está dentro del manual si ustedes lo pueden checar van a aparecer videos que normalmente no están en español pero para que tengamos más claro cómo se debe hacer un soldado de lona o la unión vamos a ver este pequeño video para que nos quede un poco más claro ustedes me dicen chicos si si se escucha perfecto esta máquina es una por termofusión es una dilatadora de calor y si se dan cuenta aparte de eso se tiene un recubrimiento exterior hay que dejar y colocar a una velocidad debe ser el pegado si no se cumple con la velocidad si se hace mucho más rápido el pegado no queda adecuadamente entonces por eso hay que fijar una velocidad para poder cumplir el parámetro la máquina está automatizada perfectamente sigue la velocidad marcada dentro del material y la temperatura de paso la temperatura es una temperatura altísima para poder lograr esta fundición y eso se hace una altísima temperatura debido a que se hiciera una baja temperatura pues con cualquier cantidad de calor por ejemplo lumínico de sol se podrían separar pues aquí no pasa eso debido a que es gran temperatura pues no se no se dolan separar no se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No significa que sea la única. También está la de costura. También depende mucho del tipo de material de membrana que van a ocupar. Por ejemplo, aquí en San Jesús, incluso las lonas las pegan con termofusión. Para los remolques y demás con termofusión. Pero la mayoría de ellas lo hacen con costura, termofusión. Creo que en la Ciudad de México y en Monterrey sí existe por alta frecuencia. Pero lo que es en el sur, la mayoría de esas dice que no ocupan esa, ese tipo de unión a las empresas que se dedican a colocarte en sus estructuras actualmente. Ah, bueno. Me imagino que porque es un poco más económico ese método. ¿O no? Es más, lo que pasa es que existen más máquinas de uso de para poder comprar termofusión que las de alta frecuencia. Sin embargo, la ventaja es que prácticamente tenemos dos, se vuelve como si fuera un vulcanizado, como si fuera la misma pieza. Esa es la gran ventaja. Lo ocupan también, lo ocupan también ese tipo de alta frecuencia o y también hay termofusión para hacer yurtas. No sé si han escuchado el término. Algunos de ustedes. No. No. ¿No han escuchado el término yurtas? No. Una yurta no es más que una casa. Es una casa con una estructura de madera, muy parecida a un tipi, pero que esta debe tener una cubierta, sea madera, sea cemento, sea, por ejemplo, sea bloc arena, cualquier tipo de sistema constructivo. Lo que se tiene como, como, este, cubierta es una lona. Es una lona de varias capas. Viene la parte reflectante, viene una parte interior, una parte, este, ¿cómo se llama? Repelente y otra parte, por supuesto, que sea impermeable. Literalmente es una construcción en base a una lona. Como si ustedes hicieran una carpa y ponen su lona. Literalmente es como vivir abajo de un circo. Pero ya las casas se preparan de esta manera. Es más rápido, ¿no? Sí, según las empresas, hay un par de empresas que lo hacen. En una semana te entregan una casa. Nada más hacen la plataforma. Te la pueden hacer, incluso, como no tiene gran peso, zapatas muy sencillas, desplante, plataforma de madera, pilotes, arman tu estructura y suelta la lona. Y listo. No hay mayor problema. Desventajas, viento y hay una cantidad de viento, bueno, de las culebras que han venido en San Cristóbal. Viene y con todo y todo, se lleva, se lo lleva completito. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Gracias. Gracias.